Y aquí otra vez en la tarea, en el bosque, en la montaña, porque continuamos con el proyecto, con el proceso que nos hemos impuesto de unir al peronismo. Y este es un eslabón más de la cadena de todas nuestras prédicas, porque como dijimos y como dijera Perón, nosotros somos los predicadores de un ideal, de una patriada, de una epopeya que vamos a marcar en la historia del país. Es increíble, ¿no? Que nosotros que somos los menos pensados, porque somos el pueblo, los que nunca estuvimos en cuenta para nadie en ningún proyecto del país, nosotros seamos los que ahora llevemos las banderas en marcha hacia la conquista del preciado ideal, la unidad. Y claro, es una utopía pareciera que inalcanzable. Sin embargo, hoy vamos a tratar de un tema que es el centro neurálgico de todo nuestro proyecto. O sea, la base estructural de la idea que va a consolidar todos nuestros sueños, porque la mujer, de ella estamos hablando, va a ser la gran protagonista de nuestra empresa. Claro, la madre de todas las madres, la que señoramente ha entregado a lo largo de la historia, desde aquellos remedios de escalada de San Martín, que con las lentejuelas de su abanico bordaron la bandera del cruce de los Andes, hasta la actualidad, donde ha pasado una enorme cantidad de mujeres heroicas en la patria. Y claro, entre todas esas heroicas hay una que se destacó, aquel 17 de octubre de 1945, que fue Eva Perón, Evita para nosotros, por supuesto, la que nos enseñó a sentir la patria desde el pueblo. Porque sí, esa es auténtica, es, digo es, porque fue la que realmente nos inyectó de entusiasmo, de certeza, de seguridad, la que nos trajo el nuevo mensaje, la que nos enseñó a amar, a luchar por los desheredados, por los pobres, por los olvidados, las que nos puso una nueva consigna de vida, las que nos dio esperanza, las que nos habló de futuro, la que se ocupó de los viejos, de los niños, la que se ocupó de la patria, y del hombre que ella amaba, una Argentina extraordinaria. Por eso la mujer tiene que ser la parte estructural de nuestro proyecto. Y vamos a hablar de eso, porque sin la mujer no pudiéramos hacer nada nosotros. Y no es precisamente que nosotros vayamos a intentar darle un papel preponderante, un destino preponderante en esta patriada. Ella lo tiene por derecho propio, porque ella es la reina del hogar, la ministra de Economía del hogar, de los hogares argentinos, la que sabe más de todos nosotros, y la que sufre más las consecuencias. Es la compañera de las tristezas, del refugio de nuestros sentimientos, de nuestras frustraciones. Es la compañera, es la madre, es la amiga, es la esperanza, porque siempre en ella hay un propósito mayor, siempre está más allá de nosotros. Siempre con sus palabras, con su aliento, con su consejo, con su sabiduría, nos señala caminos y nos lleva a la calma, a la cordura y nos da siempre esperanza. Por eso ella no es que puede estar ausente, ella está presente en primera línea. La mujer argentina, tu amiga, tu madre, tu compañera, tu esposa, tu hija, esa mujer que se pasea en silencio por la casa, que tiene en su cabeza todo el problema estructurado de tu vida y de tus hijos y del futuro, la que sabe todo lo que sucede, la que cocina, la que cuida tu ropa, la que trabaja, la que lucha, la que sale a la calle llena de esperanzas. ¿Cómo puede estar ausente la mujer argentina como está ausente ahora sin el protagonismo que le corresponde y que merece por derecho propio? Y entonces nosotros no la vamos a convocar, nosotros vamos a pedirle por favor que se incorpore a la lucha porque incorporándose ella ya tenemos la mitad del camino recorrido. Y claro, como sabemos que el enemigo no tiene contemplaciones, tenemos que cuidarla, tenemos que protegerla y tenemos que acompañarla porque ella va a ser la que nos va a inspirar, ella va a ser la que nos va a tener siempre la idea superadora. hay que prestarle mucha atención en esta tarea que nos hemos impuesto, si nosotros no ponemos adelante de nosotros, de nuestras ideas, el pensamiento superador del sentimiento, de la ternura, del amor, de la esperanza, de los sueños, nosotros no vamos a llegar a triunfar, nosotros no nos vamos a poder unir nunca, porque lo que vamos a unir nosotros son nuestras frustraciones. Muchos se creen que se van a unir los peronistas porque van a ir en pos de una venganza. Nosotros vamos a unirnos para salvar a la patria, la patria que nos está yendo al barranco, que nos están llevando despacio, pero sin pausa, hacia el abismo. Estamos perdiendo, hemos perdido todo porque nosotros hemos sido soberbios, porque la compañera ideal, la que tiene la fortaleza y la certeza y la seguridad, nosotros la hemos dejado de lado. Nosotros hemos dejado a la mujer de lado para nosotros seguir en pos de una esperanza frustrada. ¿Por qué hemos fracasado? Porque nos ha faltado ternura. Fíjate que ha faltado ternura, ha faltado sentimiento. fíjate cómo se ha engendrado el odio, fíjate cómo se han engendrado las bajas pasiones, la venganza, la sed de vengarse, ¿de vengarse de qué? Y claro, esa terrible orfandad en que nos encontramos hoy nos ha producido este desbande de la argentinidad. No es el desbande del peronismo, es el desbande de la argentinidad. Hemos perdido la identidad. O sea, nuestra razón de ser. Y claro, la lucha ahora es una lucha de inteligencia y de propagación de la idea, propalar la idea a todos los vientos. ¿Y quién mejor que la mujer? ¿Quién mejor que ella para comunicar? ¿Quién mejor que vos, hermana, que vos, compañera, que vos, amiga, seas la que lleve el estandarte y la bandera de esta nueva empresa, de esta nueva epopeya? Y claro, nosotros no podemos ser ausentes porque nosotros somos la fuerza, somos el que vamos a dar el golpe final, el tocado, el tocado final con el cincel para recuperar la patria. Porque tenemos que recuperar la patria, así nomás, de simple. Fíjate qué simple que es. una patria que ha sido enajenada despaciosamente. Ya no somos dueños de nada los argentinos. No es sólo que tenemos que reconstruir la personalidad nuestra y nuestra identidad, sino que tenemos que reestruir todos los valores, todas las instituciones y todos los que son faros de luz. Y entonces tenemos que formar nuevamente entre todos ese movimiento femenino, la unidad femenina, el partido peronista o la mujer peronista o el movimiento feminista o la rama femenina o como le quieran llamar o como le quieran llamar ustedes. Eso es fundamental para esta tarea, para esta etapa, para este tiempo. Recuperar el amor, recuperar la cordura y el ordenamiento. el ordenamiento de nuestra sociedad que debe pasar por la familia. El ordenamiento de la sociedad no puede pasar por los claustros de las universidades frías, ni por los templos, ni por las oficinas oficiales. Tiene que pasar por el hogar, por la mesa familiar, por el plato de sopa, por el tomar el colectivo y ir colgado en los pasamanos, por el quedarse una noche en vela sin sueño, por velar por la salud del hijo que está indefenso, o por el hijo que ha caído en la desgracia, o por la tristeza de haber perdido el hijo en el infierno de la droga y de la perdición de la delincuencia, o porque marchó hacia una empresa y no volvió nunca más, o por el esposo que perdió el trabajo, o que está en un hospital al hermano, por el viejo que está abandonado, sin recursos, sin posibilidades de vivir, muriendo en la vergüenza, en la orfandad, siendo que tenía el derecho adquirido por tantos años de lucha y de trabajo en pos de la patria. Entonces, ¿te das cuenta de la importancia que tiene la mujer en nuestro proyecto? Nosotros nos tienen que conocer por la parte humana, no nos tienen que conocer por los revolucionarios que vamos a ir a romperlo todo, nosotros somos constructores a lo largo del tiempo, el peronismo ha construido, nosotros tenemos una doctrina, una filosofía y un propósito, tenemos un proyecto del país que lo han escondido por ahí, tenemos un proyecto extraordinario del país que lo único que faltaría es actualizarlo, está escondido, no se sabe dónde está, nos dejó el maestro, el iluminado, Evita, Perón, qué lindo es volver a recuperar nuestros ídolos, nuestra identidad y claro, para eso sabemos que hay gente importante en el establishment que no le interesa, no le gusta eso, porque saben que ellos van a perder todos sus privilegios y van a tener que rendir cuentas, no te quepa la menor duda, van a tener que rendir cuentas porque en ese tiempo nosotros vamos a tener la justicia que el país necesita y merece, no el vengativo que personalmente viene a descargar sus odios frente a cualquier tonto que no se sabe si es o no un delincuente. Por eso, hermana, compañera, quería invitarte para que nos acompañes, nosotros sabemos que la lucha va a ser terrible, que se van a volcar sobre nosotros todos los improperios, las blasfemias y las descalificaciones que van a recoger de los barrancos, de las inmundicias para arrastrarlos en nuestra frente. Nosotros ya lo sabemos, estamos preparados para eso, por eso necesitamos que ustedes nos acompañen, porque ustedes son siempre el paño ese que cubre la frente para seguir adelante. Y claro, y todo lo que ustedes pueden hacer nosotros no lo podríamos hacer nunca, porque lograr la unidad es hablarle al corazón de la gente, es hablarle al sentimiento del hermano y nadie mejor que una madre y nadie mejor que una mujer para hacerlo y nadie mejor para que asuma una responsabilidad y sea consistente en sus derechos para exigirlos. Por eso necesitamos que nos acompañen, por eso te queremos dar el rol preponderante en esta epopeya, en esta marcha, queremos que seas la señora bandera que nos señale la ruta. Y claro, yo estoy descontando que nos vas a acompañar y yo estoy descontando que llegaremos al triunfo y no va a pasar mucho tiempo, esto se tiene que hacer viral, esto tiene que saberlo todo el mundo y ya vendrán formas, no te preocupes, que nosotros no siquiera las tenemos pensadas ahora para que nos ayuden a cumplir con la proeza, todavía no nos hemos siquiera imaginado cómo será, pero ¿sabes qué nos garantiza eso? La fe, la fe, la seguridad de que lo vamos a lograr. Si nosotros dudamos un instante es muy posible que el enemigo nos derrote, es muy posible que no vuelva a unirse nunca más el peronismo. Y cuando alguien viene y dice eso es el pasado, ríete, ríete, porque el pasado ese es un pasado glorioso que nunca ha pasado, al contrario, es el desafío del provenir. Nosotros tenemos proyectos de patria, así que no puede ser nunca un pasado, un pasado es cuando todo queda en el olvido, cuando nadie se acuerda de nada, ese es el pasado, el pasado es lo que se pierde en la memoria de los tiempos, pero cuando ese pasado sea recordado permanentemente y puesto como ejemplo en cada paso que un país da, un pueblo da, ese pasado no existe, ese pasado es el presente que hay que terminar de conformarlo. Y eso es la tarea ahora, por eso es la unidad, la unidad para lograr la recuperación de la patria. Qué linda desafío, nos van a envidiar las generaciones del futuro frente a tanta oportunidad que se nos está dando, somos unos privilegiados, te tenés que dar cuenta, hermana, que somos unos privilegiados, fíjate, la providencia nos está dando una oportunidad maravillosa para dejar una marca en la historia, no todo el mundo, no todos los pueblos tuvieron esas oportunidades que le presentan grandes universidades y que le obligan a multiplicar la marcha y a crear en la inspiración, crear para superar, crear para cubrir de amor y de esperanza a todo un pueblo. ¡Qué lindo desafío! Y lo vamos a hacer con vos, hermana. Por eso, la lucha empieza recién ahora y vos estás en la primera fila. Y claro, es posible que en el fragor de la lucha se produzcan enfrentamientos entre ustedes. tengan cuidado porque ese es un mal terriblemente traicionero y que puede destruir toda una tarea. Ustedes están para la grandeza, ustedes están para la comprensión y la tolerancia y esa es una de las partes más importantes como herramienta para usar en esta etapa. Van a venir muchos inconvenientes y van a tener que enfrentar muchas cosas amargas porque la construcción de una posibilidad como esta de la unidad de la gran mayoría es una tarea titánica. Y claro, hay mucho inconveniente, mucha pasión y hay mucho ego y hay mucha voluntad y hay mucha fuerza y entonces es muy posible que haya enfrentamientos. Tengan mucho cuidado con eso. Eso es un detalle que a lo mejor no es necesario advertirlo pero sí es bueno tenerlo en cuenta. Ténganlo presente siempre. Eso se les va a presentar seguramente en el fragor de la tarea, en el fragor de la batalla y seguramente nosotros recibiremos mucha inspiración de lo que ustedes hagan. La unidad femenina del peronismo es una patriada extraordinaria y está ya en las manos de ustedes para lograrlo. Pueden multiplicarse por día, por minuto, por hora, miles de compañeras, unirse, unirse en ideas, discutir lo mejor, ver qué es lo que puede y no se olviden, tenemos etapas a realizar, no se hay que desvariar con cosas que todavía no son precisas, pensarlas, ni siquiera hablar de ellas. Ahora, lo fundamental que a nosotros nos convoca es la unidad, nada más. Proyectos del país sobran porque hay gente extraordinariamente capaz que puede volver a actualizar los grandes proyectos y los grandes lineamientos nacionales. Eso no se preocupen, ocúpense solamente de la unidad, nada más, a no distraerse con otras cosas, ni gente que venga a proponer determinados delirios. Nosotros estamos en una sola cosa y lo mismo le digo a los compañeros, la unidad, eso es lo primordial fundamental y de eso no debemos aportarlo un ápice. No se olviden compañeras, amigas, conversen mucho, hablen bastante, cambien ideas, no discutan, cambien ideas superadoras, cada idea tiene que ser superadora, siempre direccionada a lograr la unidad. Aquella compañera, aquella amiga que siendo peronista tiene formateada otra idea porque los medios de comunicación y las influencias le han cambiado su manera, su mentalidad, su manera de pensar, su manera de ver al peronismo. Nosotros somos los constructores de una nueva etapa dentro del peronismo. Olvídense del pasado, olvídense de los líderes que ahora dicen ser que nos representan. Esa gente no nos representa, nada nos ha llevado a esto. Nosotros tenemos que construir una nueva diligencia. Entonces no hay que pelearse porque uno es de Maza, el otro es de Cristina, el otro es de Urtubey, el otro es de... Nosotros no tenemos que pelearnos por nadie que es el pasado en ese aspecto. Esa gente, toda esa gente ha fracasado. ¿Por qué ha fracasado? Y el fundamento lo tenemos bien claro. Mirá cómo está el país. Si esa gente no hubiese fracasado, nosotros no tuviéramos a Macri en el gobierno. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es construir una nueva dirigencia y está entre ustedes. Dirigencia femenina es muy importante para nosotros. Eso que se había desplazado, que ustedes estaban desplazados del quehacer nacional y de los intereses de la patria. Ustedes vuelven ahora a ser protagonistas porque nosotros queremos que ustedes sean protagonistas por derecho propio. Entonces tenemos una gran tarea enorme, monstruosa, imaginada para crear, para hacer. Por eso cuento con ustedes. Difunden, divaguen, difundan estas ideas y hagan posible que la unidad sea un hecho normal, natural, porque la necesidad y el problema y la marginación al cual estamos sometidos ameritan que desplacemos mucho de nuestras vanidades, nuestras ambiciones personales, que desplacemos nuestras necesidades inmediatas para lograr la unidad con el conjunto, con los demás. Y ya para cerrar quiero recordarles que ustedes tienen la fuente infinita de inspiración para que todo lo que ustedes hagan sea iluminado. Está en el horizonte la figura estelar de Evita que está que está mirándolas. Ese es un ejemplo que ustedes no pueden perder de vista en ninguno de sus momentos. Una mujer argentina como ustedes que dejó su vida en el camino. Se consumió como una pavesa luchando por los pobres, por los desheredados, por los niños, por los ancianos, por la patria, por seguir al hombre que amaba y en el creía a muerte murió con el nombre de Perón en sus labios. Esa es una fuente de inspiración extraordinaria que ninguna mujer en el mundo la tiene. Entonces ustedes son unas privilegiadas y nosotros esperamos, no sabemos ni siquiera imaginarlo lo que esperamos de ustedes. Fíjense hasta qué importancia de grandeza le hemos adjudicado. Sin ustedes nosotros no pudiéramos lograr la unidad del peronismo. Y si la logramos solamente será porque ustedes han intervenido como van a intervenir. Así que las espero en cualquier rincón de la patria. Ahí estoy seguro que me voy a encontrar con ustedes. Un abrazo grande, intenso, inconmensurable.